Las tecnologías geoespaciales permiten obtener información de gran valor para empresas y administraciones, un campo que está viviendo un crecimiento exponencial en los últimos años. Con el fin de atender a un nicho de mercado con gran proyección y poner en valor el conocimiento y la tecnología desarrollada en la Universidad Jaume I, nace Ubik. Ubik es una empresa nueva, es un spin-off del grupo de investigación Geotech de la UJI, y aunque sea empresa nueva, goza de 15 años de experiencia de este grupo de investigación y una serie de colaboraciones internacionales con instituciones importantes tipo la UNO o la Unión Europea, proyectos europeos, colaboraciones con empresas industriales de varios países. También nutre de nuestro máster internacional de tecnologías geoespeciales y del programa de doctorado en integración de datos. Metodologías como la utilizada en Smart Campus permiten integrar diferentes fuentes de información, como sensores, mapas, bases de datos o teléfonos móviles, para conseguir información útil, visualizaciones intuitivas y herramientas de gestión. La aplicación de esta metodología en espacios como el Campus Universitario permite la búsqueda por nombre, departamento, edificio o servicio, la ubicación de contenedores de reciclaje o plazas de aparcamiento, la monitorización a tiempo real del consumo de electricidad, agua y gas o la denuncia de desperfectos guaberías. Entre los servicios que ofrece la spin-off se encuentra también el análisis geolocalizado de redes sociales que permite visualizar dónde está hablando la gente acerca de algo. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando que creemos que puede tener cierta proyección es la integración de datos de redes sociales. Hemos tenido la experiencia o la oportunidad de comparar fuentes de datos oficiales en lo que respecta a un incendio con la información que hemos traído de las redes sociales con respecto a ese incendio. Vimos que había una coincidencia muy elevada y por lo tanto esta información de las redes sociales refleja bastante bien lo que es la realidad. Saber dónde se está hablando en las redes sociales de una marca o servicio, desarrollar un mapa de la calidad del aire a través de una app colaborativa, mejorar la cohesión territorial europea a través de la comparación de datos o elaborar un mapa sonoro jugando a batallar contra el ruido son algunos de los proyectos realizados por los investigadores de UBIC. Múltiples aplicaciones de una tecnología con muchas posibilidades de futuro. Las tecnologías geoespaciales permiten monitorizar y optimizar el consumo de recursos. Por ejemplo, si un edificio tiene un consumo energético anómalo, se puede lanzar una alerta para que se intervenga y se subsane la anomalía. Esto es algo especialmente importante en la situación de crisis actual, ya que los recursos son escasos y las únicas inversiones que se efectúan son aquellas que garantizan un retorno y un ahorro de costes. Además, la proliferación de sensores en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en los smartphones que todos tenemos, hace que nuestra empresa tenga un gran potencial y un futuro muy prometedor.